¡Suscríbete al canal! Pero para poder enterrar a su madre, el cuerpo de la fallecida lleva más de una semana en el congelador del hospital en Gran Canaria. Y estos días, estos jóvenes siguen sin poder enterrar a su madre de 37 años. Ni el hospital ni la concejalía capitalina se ponen de acuerdo. Los hijos de la difunta no encuentran consuelo. Que esto no es posible. Que tenga a mi madre ahí todavía una semana y pico y todavía no lo ha enterrado, ¿sabes? Por un papel. Que esto no es así. Dime tú cuándo me van a enterrar a mi madre. Y ahora escuchen esta historia. Mari tiene 54 años, dos bocas que alimentar y nadie le da trabajo por mucho que lo intenta. Hoy les pedimos toda su atención y su solidaridad para ayudar a pagar los 300 euros que debe de facturas. Así podremos, al menos, aliviar la fatiga de esta tinerfeña que ya no sabe a dónde acudir. Luego iremos en directo a la casa de una canaria que hoy, por ejemplo, ha comido una papa. Vean. Y ahora van a ver una imagen que no tiene desperdicio. Un canario increíble, pero real. ¿Quieren saber cómo convive un canario con un cochino dentro de su casa? En Abierto conoceremos a los dueños de una mascota que se ha convertido ya en el vecino más popular del barrio y además ha salido caprichoso. Yo lo conozco desde que era así de chiquitito. Mira para allá, todo el día caminándome y no lo aguanto. ¿No lo aguanta? Que no lo aguanta. Pero ese es muy guapo. Guapísimo. 103 años ni más ni menos son los que acaba de cumplir un gran canario. Y claro, hay quien no se lo puede creer. Ayer en el chollo del día les proponíamos ropa deportiva en Tenerife por 4 euros con 99 y hoy esta ha sido la respuesta. Colapso total. Decenas de personas acudieron en masa a la ciudad del adelantado para hacerse con algunas prendas a precio de ganga. Así lo celebraban. Esta camiseta para mi marido que valía 30 euros a 8 euros. Esta que es champion. Pues a 4 euros. No lo he visto con tanta gente y no veo nada. Mija, que hay que ir rebuscando, rebuscando. No puedo, no puedo porque vamos. Mira estos pantalones cortos que ahora es el cumpleaños de mi hijo a 4 euros. Unos nai. Y como no podía ser de otra manera, hoy en Abierto le proponemos el chollo del día. En este caso para los amantes del calzado. El calzado. Unas cholas, por ejemplo, se la pueden llevar por 99 céntimos. Hola, soy Javier, responsable de las tiendas Paseo de Tacoronte. Ojo al chollo que les hemos preparado. Estos tenis, de 21 euros a solo 2,99. Y estas cholas, de 7 euros a solo 99 céntimos. Mi madre, que chollo. Vamos ya con la primera historia del día. El otro día le contábamos la historia de dos jóvenes gran canarios que no pueden enterrar a su madre, que lleva muerta ya más de una semana, Carmelo. Pues más de una semana, Estivali, se cumplen concretamente 8 días desde que muriera María Dolores de 37 años. Y atiendan porque los hijos no dan crédito porque su madre, a la que nadie quería enterrar, lleva más de una semana dentro de un congelador, esperando sepultura. Hoy en Abierto ha estado con Esther y Joel comprobando lo complicado que está haciendo algo tan simple como dar descanso a su madre y nadie les deja hacerlo. Que esto no es posible. Que tenga a mi madre ahí todavía una semana y pico y todavía no lo han enterrado, ¿sabes? Por un papel. Que esto no es así. Que yo qué sé, que vinimos aquí para nada entonces. Porque no hemos recibido tantos papeles, tantas cosas, para nada. Ahora me están diciendo que tengo que ir a juzgar. ¿No? A que me firme este papel un juez. Y dice que después te lo entrego. Ahora cuando se entrego, me dicen que se hace cargo al funerario. Y si la funeraria me la quieren enterrar, el sábado me la enterro, el domingo. Y si no, para el martes. Y si no, ¿cuándo? Dime tú, ¿cuándo me van a enterrar a mi María? Eduardo Joel, a sus 20 años, perdía a su madre de 37 hace más de una semana. Desde entonces pide poder enterrarla. Entregamos este papel aquí y de aquí... O sea, la funeraria, se lo pasan a la funeraria, el muerto. Es por eso, es el dinero, todo es el dinero. Bueno, por no tener 1.400 euros, ¿no me la enterra? No puede ser. No, no, no es normal. Es por no tener las perras. Es que me lo dijo claro. Si tú no tienes, si en familia no tienes las perras, me enterra a su difunto. Aquí se jode quien sea, hasta que a ellos les dé la gana enterrarlo. O a ellos la funeraria, como dicen ellos. Porque ahora la pelota es para el funerario y el muerto es para el funerario. Mi madre no cogeron dos semanas ya, ¿cómo hace esto? ¿Cómo puede permitir a esta gente que es una persona, aunque esté fallecida, cómo puede permitir esto? Y a mi madre, que está aquí, por no tener 1.400 euros, ¿no me la enterra? No puede ser. Acaban de ver el reportaje. Esther, Joel, han tenido que secar sus lágrimas para sacar todo el coraje del mundo y hasta la rabia para enfrentarse, como quien dice, al sistema. No entienden por qué su madre sigue metida dentro de un congelador. Y estamos con ellos, Sima está con ellos, porque concretamente hoy, Sima, se hablaba de que podría ser el día que hoy María Dolores fuera enterrada, pero finalmente, hoy tampoco ha sido así. ¿Qué ha pasado? Pues efectivamente, Carmelo, hoy tampoco han podido enterrar a María Dolores, que tenía 37 años. Estamos aquí con sus hijos y con su pareja, con Johnny. Ellos lo tenían ya todo preparado para el entierro, tenían toda la fe puesta en el día de hoy. Pero hoy, cuando hemos llegado al hospital, donde están llevando de forma positiva y colaborando con ellos de alguna manera, les han comentado que faltaba un papel. Un papel que no les había dado nadie desde el principio, un papel que tienen que llevar al registro civil y que un juez tiene que firmar. Hasta que este juez no firme, no va a haber entierro. ¿Es así, Esther? Sí, lo que pasa es que supuestamente tenemos que entregar ese papel antes de la una y media. Porque supuestamente... ¿Día de mañana? Mañana. Porque a la una y media es cuando viene el juez, supuestamente, y firma el papel. Encima, después tenemos que pasar media hora para el negrín para entregarlo y a saber si no la entierran mañana o no. Y así no se puede estar. Yo, él, que estaba bastante enfadado hoy. No, que, como me explicó hoy los servicios sociales del negrín, que dice que ellos el papel ese se lo dan a la funeraria y la funeraria es la que se hace cargo. Que si quiere enterrármela el sábado me la entierran, que si no, pues, para el domingo. Y que te dice el domingo, te dice el lunes. Así mismo me lo dijo, clarito. Y yo no me lo creo todavía esto. Que como dos semanas, que va a llevar mi madre ya, que si pasa el domingo, ya esto ya es una vergüenza ya para lo que sea, para el ayuntamiento, para donde sea. Ya es que no sé ya lo que sea. Lo cierto, Joel, es que ustedes ya han hecho esto. Joel y su pareja se encuentran bastante mal. Para mí, para mí, no sé qué decir. No sé, yo creo que es una cosa desde el principio que te habían solucionado, como gobierno que somos, o España que somos. Yo creo que se han riído de nosotros, más que todo por ser seres humanos, no somos animales. Y más que todo, por una cosa que antiguamente teníamos que ver, la ambulancia me ha entregado un papel, solamente un papel, a juzgado. Y haber solucionado todo por no tener dinero. Y ahora lo veo, no sé, engañado. Yo me siento engañado. Vacilándome de un lado para otro, caminando de un lado para otro, porque el dinero se ha ido. Además, era ella todo lo que lleva a la casa. Yo creo que era el capitán de la casa. Bueno, habla Johnny, que es pareja de María Dolores, la persona fallecida hace ya ocho días. Pero, Esther, esta historia comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando te encontraste a tu madre muerta, tirada sobre el suelo, de ese lugar donde se encuentran. Recordamos que en el momento en el que ustedes alertan a la funeraria de que su madre ha fallecido, solo levantar el cuerpo le costaba 1.400 euros, y ustedes no tenían ese dinero. No. En total era 3.000 euros, ¿sabes? Pero no daban para pagar la mitad. Y 1.400 euros no tiene nadie que yo sepa en el bolsillo, y menos en una situación así. Y, Esther. No, dime. En el transcurso de estos días, imagino que no le han dejado ver el cuerpo de su madre, ¿no? No se la ha velado dignamente, como ustedes han querido. No, ni siquiera sé si mañana me la entierran, me van a dejar, aunque sabes, una horita. No lo sé. Porque como yo voy a hacer lo que le dé la gana, pues no lo sé. Bueno, como te vemos, Esther, indignada, porque tu madre no se merecía esto, nadie se merece una muerte así, sobre todo, que encima tenga que pasar tantos días para que reciba sepultura, ¿no? Es que ni a los animales se les hace eso. Y mi madre no es ningún bicho, ni de la calle, ni nada, ¿sabes? Para que le estén haciendo estas cosas. Es un ser humano como todo el mundo. Esther. Dime. Antes comentaba Johnny que la pérdida de María Dolores ha sido un pilar fundamental. La pérdida del capitán del barco, como comentaba él, el que dirigía la nave, está siendo muy duro para ustedes. Hoy era un día importante porque pensaban que finalmente podrían dar descanso a su madre, que podrían llorar finalmente como ustedes quieren a su madre, pero no ha sido así, ¿verdad? Todavía no pueden. ¿Cuándo podrán enterrarla? ¿Les han dicho algo? No me han dicho nada, simplemente que tenemos que entregar esos papeles. Y se acabó. Y a saber, porque dicen que si se lo dan a la funeraria, y a ver si la funeraria le da por enterrar la mañana, o pasado, o para la próxima semana, no se sabe. Es que es la verdad. No nos quieren decir nada. Es que yo esto todavía no me lo creo. En las circunstancias que estamos, yo todavía esto no me lo creo porque yo no sé. Yo ahora mismo me encuentro como diciendo, ¿dónde estoy? Claro, y se echa de menos. Es la verdad. No hace falta que me lo digas tú. Johnny, claro, es. Es lógico, Johnny, lo que estás comentando, porque están totalmente desorientados, están totalmente desvalidos, es una mezcla de indignación. No, pero no es la circunstancia de arreglar algo, sino la circunstancia de cómo lo llevan, cómo lo hacen y cómo nos vacilan. Ya os digo porque, no sé, es una persona, un ser humano. Ponte tú que le haya pasado a cualquier persona. Si hubiese sido millonario, seguro que no hubiese pasado, eso seguro, no hace falta que me lo diga. Pero, no sé, dentro de lo que cabe, en esa circunstancia somos españoles. No sé, o lo pone el DNI, o dice inmigrante, una de dos. Johnny, hay que decir que hemos seguido muy de cerca este caso, como es lógico. Este programa ha hablado con los servicios sociales del ayuntamiento, también con la funeraria, y nos han comentado que todo esto, todo este retraso, se ha debido a problemas en los trámites, como problemas, trámites burocráticos que han llamado... Pero ya teníamos arreglado todo. Y que, bueno, esperamos sinceramente... Sí, Johnny, esperamos sinceramente que se pueda resolver, porque todo se debe, como dicen estas fuentes, desde el ayuntamiento de la funeraria, que finalmente se resolverá y que han sido unos problemas burocráticos, es lo que han dicho. Sí, pero todo esto ha pasado porque a mí no ha llevado ni ha dicho las cosas como son. Si más de uno se sentara y dijeran las cosas y nos avisaran y dijeran, mira, esto está así, de una manera, yo creo que esto hubiese acabado mucho antes, ¿sabes? Pues esperemos que así sea, Johnny, cabe cuanto antes. Sí, porque hay algunos que trabajan y otros que no. Esperemos que esta historia acabe cuanto antes, sobre todo por el descanso de María Dolores, sobre todo, como ustedes dicen, por esta situación de no saber qué va a ocurrir, porque su cuerpo no está en ningún cementerio ni con ustedes ahí presentes, y es como el no saber dónde está María Dolores. Gracias, Esther, Joel y Johnny. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Mucho ánimo. La verdad que es una historia muy dura que está pasando esta familia de Gran Canaria. Esperemos que se resuelva lo antes posible, Carmelo. Pues sí, seguramente Estivali, con la firma de este juez, se agilizará todo el trámite y finalmente puedan dar sepultura a María Dolores. De todas maneras, en cualquier caso, seguiremos muy atentos a este asunto. Bueno, y hay que seguir contando las historias. Y la siguiente historia no deja despertar nuestra curiosidad, Carmelo. Pues sí, vamos a hablar de un caso muy llamativo, Estivali, porque se imaginan, se imaginan tener como compañero de piso a Bacon. Les aseguramos que no es un estudiante americano, tampoco un lindo gatito. Bacon es este cochino coreano que un vecino de Tenerife lo ha elegido como mascota. No damos crédito y por eso hoy lo contamos en Abierto. Como también le vamos a contar la historia de José, que cumple 103 años de vida. Su padre y su abuelo también superaron el siglo. ¿Cuál será el secreto de su longevidad? En unos minutos se lo vamos a preguntar. ¿Cuánto caballero con sus 70 años? Muchas gracias, 103 años. ¿Siento ahí? ¡Madre mía! ¿Siento ahí? ¿Siento ahí? ¿Siento ahí? ¿Siento ahí? Y en nada nos vamos a la casa de Mari. Nos pide ayuda para pagar las fasturas pendientes y no dejar sin comer a sus dos niños pequeños. Es una madre que en días como hoy pasa hambre para poder llenar el estómago de sus niños. ¿Y esa quién se la comería? Yo. Claro. ¿Ha llegado usted a pasar hambre? Sí. La verdad que sí. El chollo del día, ya lo saben, era ropa deportiva a 4,99 y esta fue la respuesta. Ya lo ven, centenares de amantes del deporte que no quisieron perderse este precio sin competencia. Hoy hablamos con los agraciados que arrasaron a toda prisa con todas las prendas. Esta camiseta para mi marido que valía 30 euros a 8 euros. Esta de, ¿qué es Champions? Mira, ¿y dónde consigues? Pues a 4 euros. No lo he visto con tanta gente y no veo nada. Mira, que que va y que hay que ir rebuscando, rebuscando. No puedo, no puedo, no puedo porque vamos. Mira, estos pantalones cortos que ahora es el cumpleaños de mi hijo a 4 euros. Unos nai. Era un chollo para el vestir. Ahora atentos porque mañana les ofrecemos un chollo para calzarse. Tenis y cholas desde 0,99 céntimos. Lo que oyen. Tomen nota, chollero. Hola, soy Javier, responsable de la tienda Paseo de Tacoronte. Ojo al chollo que les hemos preparado. Este tenis de 21 euros a solo 2,99. Y esta chola, de 7 euros a solo 99 céntimos. Mi madre, que chollo. Y hoy pedimos consejo para que los canarios podamos rendir más en el trabajo y se lo pedimos a la que va a ser primera potencia del mundo, China. ¿Qué pueden hacer los trabajadores canarios para parecerse a los chinos? Sí, 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 sí. Tiene que ser 24 horas. ¿La mujer canaria es distinta a la mujer china? Sí, sí, es más bonita. ¿Qué ha querido decir? Abrimos nuestra página de sucesos con un tema que estamos investigando y que de confirmarse sería denunciable y reprochable, Carmelo. De momento lo que nos ha llegado a la redacción, Estival, y son unas imágenes durísimas, ahí las van a ver. A continuación, heridas en ambos brazos y toras, un brazo roto y con yeso, magulladuras por todo el cuerpo. Ahora escuchen, María, esta mujer de 81 años, de Santa Cruz de Tenerife, asegura a este programa que todas las heridas se deben a una paliza que le dieron unos enfermeros cuando acudió a curarse. Seguimos investigando porque nos parece gravísimo, pero sabemos que esta agresión ha sido ya denunciada y les daremos todos los datos sobre este tema tan delicado. Entonces me cogieron por los pies, por la cabeza, por las manos y me botaron dentro de la cama y entonces yo me senté porque me quedé traspuesta, me quedé traspuesta. Digo, pero entre mí, porque yo no tenía valor de hablar entre mí. Digo, pero ¿qué es lo que me están haciendo? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que yo he hecho? Dios mío, ¿por qué me traten de esta manera? Que no tengo un par de años, sino 82 años, voy a cumplir el 19. Pues seguiremos investigando este tema. Ya han visto las consecuencias de esta agresión. Día accidentado además en las carreteras tinerfeñas. La lluvia no ha sido una buena aliada para los conductores. Fíjense, en este siniestro que tenía lugar a primera hora de la mañana a la altura del cementerio Santa Alastenia, en Santa Cruz de Tenerife, al parecer la mujer que conducía perdió el control del vehículo y chocó contra una farola. En el coche viajaban sus hijos, todos sufrieron heridas de carácter leve y como suele ocurrir en casos como este, las colas se hicieron interminables durante varios minutos. Y surgen nuevos datos en contra del policía local de Mogán que le propinó una paliza a un ciudadano senegalés dentro de un supermercado. Ahí van a ver la foto, así da buena cuenta esta foto de los golpes que recibió. Fue otro agente el que lo llevó al hospital para que le enyesaran el brazo, pero no contento con su fechoría, en este supermercado, el presunto agresor emprendió una campaña de amenazas, insultos y advertencias contra su compañero por haber testificado a favor del seleganés después de la tunda de patadas que recibió. Abrimos otra ventana a otra historia. Nuestra siguiente protagonista se llama Mari, tiene 54 años y se ha quedado sola a cargo de sus dos hijos, Carmelo. Y desde aquí, Estiva, le vamos a pedir a los espectadores que se fijen en el siguiente rótulo, en la siguiente cantidad son 300 euros. Sabemos que es mucho dinero para alguien que no tiene nada, pero es que le hace falta, le hace mucha falta a Mari para poder por lo menos, bueno, pues tomar un poco de aire. Con esos 300 euros, Mari podría pagar la factura que tiene pendientes y sus niños no correrían el riesgo de quedarse sin comer. 300 euros que para una persona, pues sabemos que son un mundo, pero que entre todos, euro a euro, podemos conseguir. Esta misma tarde le vamos a presentar a Mari para que entiendan por qué tenemos que ayudarla. Esta es Mari, una enfermedad terminal y repentina la dejó sola. Se llevó a su marido. Tenía cáncer de hígado. Lo cogió muy tarde y yo tampoco lo sabía. ¿Y a usted le cayó como un jarro de agua? Muchísima. ¿Han pasado tres años y usted está saliendo adelante? Sí. Yo también, disculpa. ¿Qué pasa nada más? 52 años, dos hijos a su cargo. Mari lleva trabajando desde los 14, pero jamás ha tenido un contrato. Gracias a la ayuda de su marido, por lo menos iban tirando, pero se lo llevó el cáncer, de repente, y él apenas había cotizado. Así que a Mari y a los niños no les quedó nada, ni siquiera una pequeña paga. ¿Cómo hace usted para dar de comer a sus dos hijos? Haciendo de tripas corazón, como digo yo. ¿Pidiendo? Pidiendo al Ejército de Salvación, al UNAG, así sigo saliendo adelante. ¿No tiene nada, nada, nada? Nada, mi amor, te aseguro por Dios que no tengo nada. Qué fuerte es Mari. Se recompone y busca, busca sin parar. Soy Mari Luz, tengo 54 años, estoy buscando trabajo. Tengo el título de graduado escolar. Tengo un certificado de formación de mi lugar de manipulación de alimentos. Tengo un diploma de maquinerista de confección hindú. Y este es mi currículum. Mira, es que estoy buscando trabajo, cariño, a ver si encuentro. Y tengo un currículum. ¿Pero pongo el currículum, señora? Sí, mi amor. Tenemos aquí ya el pin limpio y eso. Pero es un currículum, al igual ahí te dan. Ah, vale, gracias. ¿Tú sabes de para cuidar al anciano o algo? No, que no conozco nada. Mira, que venga, a ver si encuentro trabajo. Vale. Ella limpia, cuida al anciano. Llevo de todo un poquito, ¿sabes? Vale, pues aquí. Vale. Mucha gente pide información y trae el turismo y eso, cualquier cosa, pues nada. ¿Llega mucha gente a...? Sí, mucha gente, ¿verdad? Sí. Mari, cuando usted toca en una puerta y en otra, y en otra y no hay respuesta. Hay que seguir asistiendo porque no queda otra cosa. No queda otro remedio, sino que seguir. ¿Cómo quieres que trabaje? ¿Cómo estás, cariño? Bien, ¿hacemos algo o algo? No, mi niña. Voy a hacer algo de comer, ¿sí? Cuando uno no ve delante, nada que echar a la boca. Y esa, ¿quién se la comería? Yo. Claro. ¿Ha llegado usted a pasar hambre? Sí. La verdad que sí. ¿A usted qué le da ilusión? Para mí, yo para mí, mis ilusiones son mis hijos. Pero no me puedo creer que usted no diga, ay, me apetecería irme un fin de semana o un hotel. No, 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 no. ¿Quién cuida de usted? Yo. ¿Quién piensa en usted? Yo misma. ¿Han visto cómo trata de mantenerse entera? Pues hay algo que la atormenta. Buah, si hago cuenta no salgo. ¿Verdura? ¿Se puede permitir? ¿Qué va? Ay, Mari. Un poquito, Karine. Si hicieramos números aquí, ¿qué debe usted ahora mismo, Mari? El ocaso, la luz y el agua y la comunidad. Es lo que le debo, es que no he podido pagarla. ¿Cuánto dinero es? Tengo ahí de 90, otro de 68. Y otro de 30 y pico y después 11 euros y pico de... En el ocaso, debo por lo menos tres o cuatro recibo de ahí. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. 300 euros que la asfixian. Sin duda la historia de Mari nos encoge el alma. Ya nos encontramos en su casa. Carla se encuentra con ella. Y hay que decir, Carla, que a pesar de que Mari sigue siendo una mujer joven, de 54 años, sabemos que hoy en día es una edad muy complicada para conseguir un puesto de trabajo. Y que no sea porque lo intenta día tras día presentando currículums por cualquier sitio que pasa, ¿no? No desfallece, no para. Pregunta allí donde se encuentra con alguien. Ella puede limpiar, ella también puede cuidar a personas mayores. Lo que sea, con tal de sacar adelante a sus hijos. Lo que sea, con tal de darles de comer, de ayudarlos, de verlos que no terminen como ha terminado ella, a pesar de que con 14 años empezó a trabajar y desde entonces no ha parado. La situación de Mari es muy difícil. Hace un momento me contaba que incluso tuvo que vender la alianza de su marido fallecido. Sí. Que fue precisamente... Lo que tenía también, lo tuve que vender para poder comer porque no tenía... No tenías, ¿verdad, Mari? No, poquito a poco, sí. ¿Y qué sacaste? Apenas 30 euros. 30 euros que lo sacaste, sí. Que eso te da para una comprita y poco más, ¿verdad, Mari? Sí, poquito nomás, un par de cosas. Y ya pelea y pelea, pero es difícil, es muy complicado porque tiene un perfil, una edad, la que encontró trabajo con su experiencia. Es muy difícil, yo lo entiendo. Mari. Dime. Sé que nos escuchas. Hemos visto al final del reportaje que tienes una necesidad urgente, hay muchas deudas. Veíamos el seguro, la comunidad, la luz, la comida que es fundamental para seguir en pie. La luz, también todo, mi amor. Son unos 300 euros que debes y que hay que quitar encima lo más rápido posible. Sí, sí, mi amor. Porque eso no, tengo 90 de luz, tengo otros 68, después tengo el agua, el ocaso, la comunidad, que llevo ya cerca de cuatro meses que no he podido pagarla, y así. María José. No ha habido manera de conseguir dinero, compañero, y además cuando falleció su marido, Carmelo, no le dejó ni siquiera una pensión. Dime. Sí, sí. Mari. Hola. Veíamos en el reportaje... Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Mari, te veíamos en el reportaje... Sí, sí, sí. Eres un ejemplo, hay que decirlo, un ejemplo de sacrificio. Eres un ejemplo de honestidad, porque te hemos visto con esa cuenta que es que no pides un euro de más que no te haga falta. Vemos que, por ejemplo, no te puedes permitir el lujo de cruzarte de brazos, no puedes permitirte el lujo de decir qué cansada estoy, porque tienes dos personas que están a tu cargo y mucha gente se preguntará, Mari, ¿cómo lo haces? ¿De dónde sacas esas fuerzas? De hacer de tripas corazón, porque no me queda... y hacer fuerte por mis hijos. ¿Todo por tus hijos, Mari? Sí. Recuérdanos esa edad de tus hijos, Mari, dinos qué edad tienen. Tiene 21 años y la niña tiene 15. ¿Y es una edad...? No, 21 años tampoco encuentra trabajo, Carmelo, ¿eh? No, no tiene... no encuentra trabajo tampoco, no tiene trabajo. Ellos se mueven como tú, Mari, están buscando... Yo te diría, Mari, que ahora tienes una ocasión ideal. Aprovecha, Mari, igual que hiciste cuando salías por la calle con tu currículum, siempre con esa ilusión, con esas ganas. Aprovecha ahora, Mari, y dile a Canarias en qué podrías trabajar. Descríbete, ¿cómo eres tú, Mari? ¿En qué podrías trabajar? Yo soy una buena persona, soy sencilla, soy una mujer que le gusta luchadora, que le gusta trabajar, trabajar en cosas de limpieza o yo qué sé, o cuidando personas mayores. No me importaría. Tiene buena mano con las personas mayores. Bueno, hemos escuchado lo que es capaz de hacer, María Dolores. Vamos a saludar a través del teléfono a Paco. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Paco, ¿has escuchado la historia de Mari? Sí, la verdad es que sí, me ha puesto los pelos de punta y la verdad es que estoy un poco emocionado, ¿no? Porque por 300 euros que no tenga para de comer a sus hijos. La verdad que yo quiero, yo gano poco dinero, gano 800 euros, pero 25 euros no me va a sacar tampoco de la pobreza. Qué bueno, Paco. Qué bueno que la gente como tú, que nos llama, de incluso de lo que no tiene cuando se ve también en esta situación o por lo menos sabemos que nos puede pasar también a cada uno de nosotros. Mari, ¿qué dices a la propuesta de Paco? Ay, qué bueno, yo se lo agradezco de corazón. Que Dios le ayude, mi hijo. Si puedo aportar a mi mamá, no te preocupes que te lo voy a hacer. Gracias, muchísimas gracias por todo. Dios se lo pague. Si te metes una cosa, quiero animar a todos los canarios que por favor ayuden a esa persona, que por 300 euros yo creo que, más que sea 10 euros o 5 euros cada uno, para que salga delante la familia que tengan que comer. Esa es la idea, esa es la idea, Paco. La verdad que te agradecemos porque esa es la idea del programa y es la idea que hacemos todos los días, todo este equipo, es lo que hacemos cada día, ayudar a personas y que por ejemplo en el caso de esta mujer de Mari, pues gracias a ti, gracias a la ayuda de muchísima gente, Mari pueda salir adelante. Mari, 35 euros que tienes ya Mari, ya va quedando menos de esa factura, ya falta menos Mari. Se lo pague. Bueno, saben que tienen todos ustedes ese teléfono gratuito en 900-100-157, no les cuesta nada llamarnos, aportar un granito de arena y además nos decía Paco que desde 5 euros, 10 euros, por poquito que sea y sumando cada uno de nosotros ese granito de arena podemos hacer que por lo menos Mari hoy pueda recaudar esos 300 euros que tanto debe. Tenemos otra llamada, Juan Antonio. Juan Antonio, buenas tardes, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Antonio, Dino, ¿por qué nos has llamado? ¿Qué te ha llamado la atención de esta historia? Es para ingresar 50 euros o 100 euros y para ayudar un poco a esa mujer. 100 euros, 100 euros, Juan Antonio, o sea, ¿qué más se puede decir, Juan Antonio? O sea, otra ayuda más, otra persona más. Escuchábamos antes a Paco, ya dos personas, como puedes ver Mari. Mari. Otra persona más que te ayuda, Mari. Sí, que la gente es muy solidaria. Muchísimas gracias, se lo agradezco de corazón. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias con tu aportación, otra aportación muy importante también. Tú llamabas porque te ha conmovido la historia de esta mujer también, ¿entendemos? Me ha conmovido y hay que dar un poco de 5 o 10 euros o 15 euros a esa mujer porque lo necesita. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Que siga llamando gente como Juan Antonio y como Paco. Hemos tenido un problema con la conexión de Mari, pero eso sí, le seguimos recordando que tiene nuestro teléfono 900-100-157 para ponerse en contacto con nosotros. Ya hemos visto el ejemplo de Paco y Juan Antonio, Carmelo, uno ha aportado 25 euros, el otro entre 50 y 100 euros. Dice que igual podría llegar a los 100 euros y eso poco a poco va a ir sumando y vamos a hacer posible que por lo menos Mari no solo pague esas deudas sino que pueda llenar un poquito más la nevera. Esa es la idea, la verdad que es la mejor de las noticias que se puede decir. Esa es la idea del programa y bueno, pues Mari está más cerca de pagar esas facturas con lo cual pues nos alegra muchísimo porque esa es la idea. Al final se trata entre todos de tendernos esa mano y bueno, pues hoy por ejemplo Mari va a estar mucho más tranquila. Bueno, seguimos recibiendo llamadas, lo pueden hacer durante todo el programa incluso las 24 horas del día donde nosotros intentaremos darle número de la cuenta de Mari para que ella pueda salir adelante. Cambiamos de tema porque nos gusta ya saben ustedes contar historias muy humanas, la hemos visto en el caso de Mari pero esta va de cumpleaños porque cumplir años siempre es un reto y también un placer, Carmelo. Bueno, placer, Estibaliz, el de José, un gran canario que acaba de cumplir atención nada más y nada menos que 103 años y su mujer tiene 90. Ambos dan buena cuenta de que el deporte y la dieta sana son el secreto de la longevidad. Claro que en el caso de don José le viene de familia porque, atentos, también el padre y el abuelo superaron el siglo de vida. Su vecino Enrique ha querido que en Abierto conozcamos a una de las personas con más años de Canarias. Enrique, tú tienes un vecino que para ti es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque ha dado cumplir 103 años el 19 de febrero y es un hombre que tiene muchas anécdotas y una vida muy vivida y muy buena persona. Yo creo que lo mejor es que le conozcamos, Vale, sí, vamos. Don José vivió la guerra en el frente, estuvo a punto de ser fusilado, trabajó en un barco de carga y ha recorrido el mundo entero. Ahora, con sus 103 años, sigue con la misma fuerza, asegura que su secreto es llevar una vida sana. Yo no he tenido vicio en ninguna, mi niña. No he sido borracho, no he tomado drogas. Usted todos los días monta un poco en bici, ¿no? En casa, en esta. ¿Y cuánto tiempo puede estar con esta en casa? A veces estoy un cuarto de hora, media hora, depende. ¿Se cansa mucho? Sí. ¿Y aún así lo sigue haciendo? Sí, hay que hacerlo. nos han dicho, nos ha dicho un pajarito que usted tuvo un loro que vivió 45 años. Está allí, la ceniza. ¿Las tiene guardadas desde hace cuánto tiempo? Puf. Ay, aquí tiene guardadas todas las plumas. Y estas son las plumas. Esta casa yo creo que tiene algo, don José. No sé. A ver si yo duro tanto como usted. Y Carmen, la mujer de José, a sus 90 años, demuestra la misma vitalidad que su marido. Venga, Carmen. Anda, muévete, hombre, vamos. Ya voy. Bueno, señora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a hacer bien. Vamos. Bueno. Vamos a comprar bien. Dice, te voy a enseñar, Carmen. Eso es lo que me dice siempre. Está súper bien. De cabeza y de todo. No, chao. Madre, mi niño, ¿qué me ha mandado? ¿Cómo vas? Estamos sacando el reportaje. ¿Sí? Sí, ¿no ves? Ah, pero ¿por qué no vino para el carajo? No, no, ahora no, es hoy. Ah, mi hijo. Y no trajo la carta ni nada. Nada. Oye, mucho cuidadito, ven, vamos a ver lo que voy a comprar. ¿Qué es el caballero? Muchas gracias, mía. 103 años. ¿Lo siento ahí? Madre mía. Yo no llego a esa edad. ¿No? No. Pero voy a empezar con negocio, con queso duro. Ay, mira. Queso duro, ¿no? Mira cómo lo sabes. Y carne o pescado, Sí, también. Sancocho. Sancocho, canario. Está estupendamente, ni arruga. Y yo me tengo que poner crema y demás. Ay, yo no le uso crema ni nada. Nada, nada. ¿Tú te crees que nosotros llegamos a entrada? Ni de broma, yo creo. Es la tea vieja. ¿Qué pescadito tiene hoy? Mira una salmita de las que le gusta a usted. Sí, pero... ¿Le gusta ese tipo? Sí, un tipo de... ¿Cómo se la preparo? ¿Cómo siempre? Sí. Agarra, quita la tripa y la deja entera. Y se la deja limpia entera. Entera. No, José, doña Carmen, ya ha terminado el día, ¿no? Sí. ¿Que sea así por muchos años más? Sí, vale. Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto tenemos que aprender de Don José? Hay que verlo erguido que camina a Carmelo y nosotros ya vamos un poco agachados, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Aquella mujer sorprendida girándose, además, lo vemos que no tiene ni bastón, que escucha perfectamente y gasta bromas. Y gasta bromas. Además, el secreto puede estar por ahí también, en el buen humor. Mira que vemos imágenes sorprendentes todos los días, como el caso de Don José, pero esta como que vamos, la que vamos a ver a continuación, muy pocas, Carmelo. Bueno, hay que decir que es normal tener como mascota pues a lo mejor un perro, un gato, un pajarito, pero hoy en Abierto les presentamos la mascota de moda en una casa de Tenerife. Ahí la están viendo, se llama Bacon, un cochino famoso en su casa y en el bloque entero. Por cierto, este cochino coreano, no se crean ustedes que se alimenta de las sobras, al contrario, lo tienen más que consentido. Bienvenidos a Casa de Bacon y familia. Ya les advertimos, nosotros hemos entrado con muy mal pie. Creo que tienen problemas con nuestra cámara. Por favor. Solo queríamos sentarnos un rato a ver la tele con Bacon. Cerdo coreano, cuatro años, hijo de Joe. No se parecen, pero así se nos presentan, como familia. ¿Quieres un gallito dulce? A ver si se te ha pasado ya. Nos lo ganamos por el estómago. Por cierto, su dieta es muy elitista. ¿Tiene la cena preparada? No. Y esto es lo que come después. Escalope de pollo. Escalope de pollo. Ya les decíamos, es uno más de la familia. Por cierto, esta es Angustias, madre de Joe y, por tanto, abuela de Bacon. ¿Usted llegaría a comerse a Bacon? No. ¿Y usted se acuerda cuando era pequeñito? ¿Cómo era? Como ven, Bacon es la mascota más querida y más mimada de este barrio de Tenerife. Yo lo conozco desde que era así de chiquitito. Es el más guapo de toda la plaza. No me va a morder, ¿verdad? A ver, Bacon. Mira para allá, todo el día cambiándome y no lo aguanto. ¿No lo aguanta? Que no lo aguanto. Pero si es muy guapo. Guapísimo. Me enteré que están haciendo un reportaje de Bacon sobre Bacon. Yo a Bacon también lo conozco desde chiquitito. ¿Sabes qué? Que necesito de que yo de su dueño me pague la chaqueta que se me comió porque se me comió una chaqueta. Estas navidades me lo como a la parrilla. ¿Una vecina sabe lo que me ha dicho? ¿Qué? Que esta navidad se lo quiere comer a la parrilla. Ah, no, no creo. De aquí no creo que a ninguno le apetezca comerse a Bacon. Yo creo que a este lo enterramos y le vamos a tener que llevar hasta Flores. Bueno, los tiene a todos enamorados, Estiva, le tienen fichado. Y eso de que sea el más guapo de la plaza no deja un buen lugar a los vecinos de la zona. Bueno, eso no dice mucho de los vecinos y bueno, y tendrán cuidado con las chaquetas porque también se ve que le gustan los tejidos. Bueno, pues hablando también de ropa y de calzado, seguro que no habrán comprado, por ejemplo, tenis a menos de 3 euros. Bueno, pues en el chollo del día en Trenife va a ser posible. Vean. Hola, soy Javier, responsable de las tiendas Paseo de Tacoronte. Ojo al chollo que les hemos preparado. Estos tenis de 21 euros a solo 2,99 y estas cholas de 7 euros a solo 99 centros. Mi madre, qué chollo. Bueno, y es tiempo de irnos hasta el local Tenerfeño para que Raúl nos enseñe los productos que casi casi se regalan mañana, Raúl. Se respira ambiente de chollo en este establecimiento. Javier, mañana traes algo entre manos que va a dar gusto contar, ¿no? Pues sí, la verdad que son chollos que hay que aprovechar. Ya decías que, pues tenemos de los tenis running de 21,95 a 2,99 y cholas para la playa de 7 euros a 99 céntimos. Ojo a esto, un chollo de estos de apuntar cholas de 7 y pico euros a 99 céntimos y estos tenis de 21 euros a tan solo 2,99. ¿Dónde nos encontramos, Javier? Estamos en Tacoronte, en la carretera general número 76. O sea que no hay pérdida en la propia carretera general está el establecimiento y aquí nos podemos encontrar a partir de qué hora. Pues estamos abiertos de las 10 hasta las 8 de la noche. Bueno, mañana va a ser un día de estos de apuntarse uno a la historia del chollo correspondiente a este establecimiento. Quiero que de nuevo, no quiero ser pesado, repitas la dirección para que todo el mundo esté mañana aquí en la puerta. En Tacoronte, en la carretera general número 76. Bueno, pues ya lo saben ustedes, mañana hay una parada obligatoria en este establecimiento porque será un chollo que traerá calzado para todos los que nos estén viendo. Pues ya lo han escuchado, Tacoronte, carretera general 76, ese es el chollo para el día de mañana, pero si les parece vamos a ver qué tal fue el chollo de hoy en Tenerife. La oferta era golosa, ropa deportiva y chándal, camisetas de marca a menos de 5 euros y claro, las colas se formaron desde primera hora de la mañana en el municipio Tinerfeño de la Laguna. Chica, abrimos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chollo. ¿Dónde está la regaura? ¿Te llama? Sí, en la segunda planta, señora. Mira, te lo voy a dejar aquí detrás. La camiseta para mi marido que valía 30 euros a 8 euros. Esta de, que es Champions. Pues a 4 euros. No lo he visto con tanta gente y no veo nada. Mija, que va y que hay que ir rebuscando, rebuscando. no puedo porque vamos. Mira, estos pantalones cortos que ahora el cumpleaños de mi hijo a 4 euros. Unos nai. Pues yo pantalones sí, chanda también llevo y camisetas. Pero es que no me da tiempo de ver todo. Yo llevo cosas repetidas ahora cuando llegue a la caja pues lo miraré porque... ¿Por qué hay tanto? El chollo del día. ¿Y cuánto dinero le tiene para gastar? Ah, pues no sé a ver si ahora me pasa la clave porque yo no pensaba comprar tanto. Pues yo con 30 euros yo creo que me sobra. Me sobra con todo esto. No, yo creo que también con... No, yo unos 60 euros o algo así. Sí, sí. No, 30. Yo también 30. ahora 30. Yo como llevo más a lo mejor me subo un poquito la cuota. Hola, buenos días. ¿Qué te llevas? Dos pantalones. ¿Qué tallitas son? Dos pantalones. A ver, una 14 y una doblezita. ¿Cuál es la talla que más se lleva la gente hoy? Pues la XL. Parece que la gente con esto de la crisis le da por comer o... grande, ¿no? ¿Qué más? Que no voy a coger esta. Claro, si no me paracan me estoy en la casa. ¿Está cayendo el chollo? Muy bien, ya lo puedes ver. Sí. Sí, perfectamente. Mucha gente es de temprano, ¿no? Es de temprano y haciendo cola y ya estaba superada por entrar. Estaban esperando. Chustillo, no viene por ti, guapo, viene por el chollo. Mis pantalones, chanda y camiseta para mis hijos y mi marido. A mí, es que yo, yo soy aficionado al chollo y a todos ustedes, a chancho y yo como se llamo. Yo tengo nada que hacer que no tengan nada que hacer mis crecibles. Y es que dame el café y punto. Bueno, pues un auténtico éxito. La verdad que nos dijeron en la tienda que lo han vendido. Todos están encantados. Y ya saben que ayer la hija del rey fue imputada en el caso. Ahora tendrá que ir a declarar ante el juez. Y hoy la imagen de doña Cristina ha sido de absoluta normalidad. Pues como pueden comprobar, la infanta imputada acudía tranquila esta mañana a su trabajo en la Fundación Caixa en Cataluña. Mientras tanto, su hermano, el príncipe Felipe, decía esta mañana ante los jueces que son merecedores de toda la confianza. Bueno, ya ven, imputada la infanta Cristina ante un caso de corrupción. imputado también su marido, Iñaki Urdangarín. Y esta tarde los pasajeros del taxi sacan los colores a la monarquía. La infanta tonta no es de dónde saca ese señor tanto dinero, tantas cuentas. El rey le va a preguntar, oye niño, ¿y tú de dónde sacas tanto dinero? ¿Dónde pagas tú ese palacete? Llegaste chico y nos lo venden como buenísimo de la muerte y nos gastan puñaladas. Yo creo que más bien que se ha destapado, se ha destapado, porque cuántas cosas habrá que no nos hemos enterado. Ahí ese señor no creo que sea lo suficientemente inteligente como para poder haber hecho eso solo sin que la casa real se hubiera enterado. Y después viene un tío de esto y por ser el yerno del rey ya tiene todo, ¿cómo va a ser? No hay una sentencia. Totalmente acuerdo, hay que esperar para que todo apunta tan obvio que... Igual no lo sabía. Sí, eso lo tenía que saber, vamos a ver, ahora al igual el Uldargarín es el cabeza turco de la mamadera que tiene el rey por un lado, el bíncipe por el otro, la leticia, las hijas del rey. Yo creo que hasta es hasta absurdo hacer un juicio a un Uldargarín porque ya la sentencia está en el yerno. Por lo que he estado leyendo no hay más que evidencia. Y todos esos miles de euros de donde salieron. La que la ha liado encima no es Borbón. Pero lo pusieron ahí, ellos sabían lo que ha sido. En dos días tiene tantos millones, como va a ser, te tiene casas aquí, casas de mayor. Ya, yo me helle, eso es imposible, hombre, imposible. ¿Qué le vamos a hacer? Esa gente sigue chupando a la teta del gobierno. A lo mejor que es una fundación sinónimo de lujo. Total. No era cinco años. Total. Es que vamos. Un tío con su estatuto. A mí no me duele que sean mentirosos, a mí no me duele que no se ponen ni colorados. No les afecta. Para nada. Como si no les afectara. Después de pedir una fianza y si uno tiene para la fianza. Que no, que no, que no, tiene, no tiene. O lo tiene el otro, el cuñado. Che. No. Venga, acuérdate. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, pues ya lo han visto, indignación absoluta con lo que está pasando con la monarquía y siempre se ha dicho que un ejemplo de pueblo muy trabajador es el chino. Ya saben que en breve será la mayor potencia del mundo. Por eso hoy nos hemos querido fijar en este país. Un embajador chino nos cuenta cómo nos ven desde su país a los canarios y además les hemos sacado unos consejos que nunca vienen mal para mejorar el rendimiento. Vean. Ti Wenji, uno de los empresarios más importantes de China, está en Canarias para intentar cambiar el método de trabajo que tenemos los canarios. El problema es que no podemos comunicar. Vamos a intentar buscar a alguien que nos pueda echar una mano. ¿Qué pueden hacer los trabajadores canarios para parecerse a los chinos? Sí, sí, esto es chino. Ya están parados 24 horas. El día 6, el día 6, el día 7, todos los días están parados. El día 7, el día 7 y el día 3. Ellos trabajan más veces que nosotros, eso es verdad. ¿Qué ha dicho él? Sí, eso es verdad. ¿Pudiéramos los canarios trabajar un poco más, no? Sí, nosotros trabajamos y nosotros ya están parados con los canarios. ¿Qué dijo? Yo le entendí que somos como un poco aplatanados de aplatanados, ¿no? Somos un poco más lentos que ellos. ¿Es el canario aplatanado? ¿Qué dijo eso? Que somos como más lentos, ellos son más rápidos haciendo las cosas, nosotros somos más lentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es más importante para trabajar? Ser simpático, como decía la señora, o ser trabajadores, al final. Espera, le he hecho la pregunta, deja que responda, ¿no? Porque si no ha respondido todavía, no sabemos lo que nos va a decir. Yo creo que ha dicho eso, que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. No vale que lo diga, porque entonces... ¿La mujer canaria es distinta a la mujer china? Sí, ¿qué ha querido decir? Las canarias somos más liberales que las chinas. Las canarias somos más guapas que las chinas. Las chinas muy guapas también. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué ha dicho él? Porque es que si debaten ustedes, no me queda ni claro lo que ha dicho él. ¿Qué son más guapas? ¿Qué son más guapas las canarias? Se lo preguntamos y salimos de duda. ¿Quiénes son más guapas? ¿Las mujeres canarias o las mujeres chinas? Canarias. China, ¿no? Canarias. Dijo Canarias. Bueno, pues llega el momento de despedirnos. Nos despedimos. ¿Cómo se despiden en China? Buenas tardes y muchas gracias. ¿Ese gesto significa buenas tardes o... Muchas gracias. Pues el saludo de ellos. ¿Este es? Buenas tardes o buenas noches. O más bien, buena tarde. Creo que nos ha quedado muy claro. ¿Cómo sabemos de chino, Carmen? Estamos súper unidas estas dos culturas. Está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, ya saben ustedes que ponerse aquí detrás de las cámaras o no, mejor dicho delante de las cámaras es muy difícil. No es un trabajo muy fácil que digamos. Incluso eso de hacer entrevistas nos lo ponen a veces muy difícil. No, no. Y un ejemplo de lo mal que lo pasamos los periodistas nos llega desde la octava isla desde Venezuela. Ocurría lo siguiente. Una popular periodista venezolana entrevista a la candidata a la presidencia del país. Lo que no se esperaba la periodista es que la candidata María Bolívar se bloqueara y pidiera auxilio a la entrevistadora. Vean. ¿Cómo va a controlar la inflación? ¿Va a trabajar de la mano con la empresa privada? Con la empresa privada y con el pueblo venezolano. Con todo. Desde el más humilde hasta el de clase media. Con todas las personas. Porque, mira, Venezuela necesita construirla. Construirla. ¿Cómo va a controlar la inflación? Bueno, generando empleo. La inflación la voy a controlar en... ¿Cómo te explico? La inflación se controla... Disculpa, Imara. Dame una ayudadita. Me tuvo que dar una buena ayudadita, ¿eh? La mujer, es claro, es que la pregunta, también la pregunta se las trae. Porque, claro, con la que está cayendo, pues, ¿cómo salimos de verdad de la crisis, del apuro, no? La mujer se quedó bloqueada. Bueno, pero que sea la entrevistadora la que le diga qué significa la inflación. Le devolvió la pelota, se le devolvió el tejado de ella. Bueno, nosotros ya saben ustedes que volvemos mañana con más historias, contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en torno a las 7 y 20 de la tarde, cartero. Pues sí, estima, de siempre pendientes a todos sus problemas, a todo lo que les haga falta y aquí nos tienen para ayudarles. Que descansen, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.